¿Por qué no les cantas? ¿Por qué canta la vecina? No sabía. ¿Y es tu mujer? ¿Canta? ¿Yo? Sí, tú. ¿Y por qué no cantas tú? Ay, no me digas que te da pena, ¿eh? Porque delante de toda esa gente no te dio. Yo insisto, Nora, ¿por qué no cantas? ¿Qué cantes? Que no voy a cantar. Nora. ¿Qué? ¿Quieres que cante, no? Va. Os voy a cantar. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Ay, güey.